¿Cómo se va a aumentar el pasaje? El año operativo es como el 60, no queremos que el gobierno nos tome como guarimberos, nosotros no somos guarimberos, somos trabajadores, somos uno de los motores que el presidente Nicolás Maduro ha dicho, nosotros movilizamos a todo el sector que trabaja en todos los sectores.